Hola amigos de YouTube, nuevamente aquí con todos ustedes compartiendo una nueva experiencia espero se encuentren súper bien hoy vamos a trabajar con una tarjeta de una lavadora de la marca Daewoo de los modelos carga frontal el problema que tiene esta tarjeta es que no prende así que si tú quieres saber de qué se trata esto, pues nada, quédate conmigo ok amigos, aquí ya tenemos la tarjeta con la cual vamos a trabajar en este video que vamos a compartir la experiencia de la solución al problema que presenta esta tarjeta el problema por la cual llega es porque no prende entonces lo primero que vamos a aprender en este modelo es a conectarla, saber dónde se conecta para eso vamos a concentrarnos en este componente que es el puente rectificador el puente rectificador tiene cuatro pines esos cuatro pines, los dos del centro son la alimentación 110, ahí le llega el voltaje alterno y lo voy a hacer por medio de este conector y de este conector, este conector que vemos aquí es una protección y proviene de no recuerdo si es de este o de este pero ya lo vamos a ver y la otra es, entra por acá que este es conector que vemos aquí es el conector de la señal de pulso que viene en la tarjeta display entonces para saberlo de lo que estoy hablando entonces vamos a poner nuestro multímetro en continuidad y vamos a ubicar los dos puntos centrales vamos a tratar de pullarlo y vamos a buscar, creo que es este ahí está entonces este aquí es donde vamos a poner línea o neutro y este vendría siendo este entonces la alimentación es por acá y aquí hay una protección entonces esto es su mismo punto por medio de una protección que hay ok, entonces vamos a alimentarla por aquí y el otro pin, creo que viene siendo el del centro vamos a hacer aquí una buena conexión si es el del centro vamos a ver ahí está entonces para alimentarla aquí en la mesa de trabajo es por estos dos puntos ok, vamos a hacerlo ok, vamos a utilizar nuestro bombillo de prueba nuestro bombillo de trabajo como circuito serie para que ustedes observen cómo se va a comportar la tarjeta ya que nuestro bombillo de serie está debajo de la mesa y pues por obvias razones no lo van a ver pero entonces vamos a trabajar con esto vamos a conectar la 110 directo y esto va a ser circuito serie ahí está así se comporta la tarjeta y no vemos que encienda ok intenta hacerlo pero se comporta de esta forma vale entonces vamos a ver de qué se trata el problema y a compartir con ustedes paso a paso el proceso para ir descubriendo a qué se debe el problema lo primero que vamos a hacer vamos a concentrarnos en la fuente para eso vamos a abrir la mitad esperemos que no necesitemos destapar la otra parte de la tarjeta y que el daño solo esté en la parte de regulación o de la fuente como tal vale espera no te has suscrito verdad hazlo aquí abajo en el botón rojo ya lo hiciste genial gracias sigamos bueno amigos algo que he descubierto hasta el momento es lo siguiente vamos a poner nuestro multímetro en diodos y vamos a concentrarnos en este componente que vemos acá este componente que vemos acá es un regulador de 5 voltios ok entonces si medimos el regulador recuerden que los reguladores los podemos medir vamos a poner aquí está así los reguladores los podemos medir colocando nuestro nuestra punta positiva del multímetro puesto aquí en diodos en el negativo del del regulador y con la punta negativa del multímetro vamos a medir nos tendrá que dar una lectura de diodos en sus extremos vale en su entrada y en su salida vamos a hacerlo y algo que descubrí es que en la entrada tenemos un corto si lo pueden ver aquí en el multímetro mientras que en su salida igual entonces pareciera que este componente está en corto o haya un corto internamente que esperemos que no porque entonces es posible que no sea reparable este daño entonces con base ya a esta información que acabo de descubrir sin haberla destapado todavía ya le voy a mostrar no se ha destapado entonces lo que vamos a hacer es abrirla en su totalidad para tener acceso ya a todo lo impreso y así poder hacer una revisión más completa ok así que vamos a destaparla y ya seguimos listo amigos ya hemos abierto la tarjeta el corte lo hago con un cuchillito puede ser con una navaja ustedes ya ubican su herramienta preferida y con un con un soplete pues entonces ya lo van calentando y van introduciendo muy poco hasta que hagan todo el corte completo y la tapa se daría de esta forma vale bueno ya una vez abierta pues ahora lo que nos queda es empezar a hacer una observación vamos a verificar en esta observación algo que no me gusta de 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 y espero que ustedes ya se hayan dado cuenta es correcto esta mancha en el microprocesador este componente que vemos aquí es el microprocesador y como pueden ver pues tiene una mancha bastante eh dudosa eh no veo más el resto es recalentamiento aquí hay unos puntos calientes normales pero estos puntos calientes como ya les he explicado en otras oportunidades es porque estos productos los dejan conectados 24 horas al día y pues igual quedan energizados vamos a retirar esto con mucho cuidado para ver de que se trata esperemos que no sea lo que estamos pensando porque estamos pensando lo mismo ¿verdad? y que simplemente sea una mancha normal y podamos empezar a verificar a que se debe el problema vamos a hacer aquí una pequeña aquí y vamos a empezar a trabajar hacemos el corte con mucho cuidado superficial y empezamos poco a poco a introducir el bisturí así para ir haciendo un corte más profundo sin ir a dañar las pistas ¿ok? con mucho cuidado listo y con yo tengo este palito vamos a hacerle de esta forma y vamos a retirar todo apunta a que este micro está estallado no sabemos por qué pero parece que él es el problema efectivamente tenemos malas noticias porque no es una mancha cualquiera es una vaca ahí está el micro cruzador está totalmente estallado es el problema por el cual esta tarjeta no prende desafortunadamente pues aquí no hay nada que hacer el micro está totalmente en corto y desafortunadamente esta tarjeta no tiene puede ser que si tenga reparación puede ser que podamos conseguir el micro cruzador en fin pero es un tema mucho más complejo simplemente el hecho de retirarlo en este tipo de tarjetas estos componentes vienen pegados entonces puede ser que al retirarlo podamos tener problemas con las pistas si se puedan dañar las pistas es una es una posibilidad pero realmente aquí no hay mucho por hacer nada a estrenar tarjeta ok amigos eso es todo por hoy espero que este video les haya gustado y espero que esta información les pueda servir como pudimos ver pues desafortunadamente no tuvo reparación a veces nos encontramos con este tipo de daños recuerda si te gustó el video manita arriba compártelo con tus amigos suscríbete aquí abajo en el botón rojo activa la campanita síganos en instagram ahí podrás encontrar información que de pronto te puede gustar y pues nada nos vemos en el próximo video hasta pronto chau Gracias por ver el video.